Cuatro personas muertas, entre ellas dos menores de edad, además de otras siete lesionadas, es el saldo que dejó un ataque armado registrado la tarde de este sábado en un restaurante del municipio de Ayala, al oriente de Morelos. De acuerdo con los primeros reportes policíacos, seis hombres con armas largas llegaron hasta el restaurante Las Carpas, donde sin mediar palabra abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban comiendo. Presuntamente el grupo de agredidos repelió la agresión, desatándose un tiroteo en el que perdieron la vida a cuatro personas. Tras la balacera, los atacantes huyeron del lugar a bordo de dos vehículos, una camioneta Nissan Armada y un Nissan Tsuru, sin tener más datos de los mismos. El lugar fue asegurado por elementos de la policía Morelos, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban el levantamiento de los cuerpos y los heridos eran trasladados a diversos hospitales de la zona para recibir atención médica, hasta el momento se desconoce su estado de salud. Las autoridades señalaron que por este hecho hay dos personas detenidas, además de armas y un vehículo asegurado, asegurado.